El descubrimiento del primer reservorio de gas natural en la Libertad Petén se perfila como un beneficio para el bolsillo de los guatemaltecos y la economía nacional debido al potencial de producción que representa. La empresa estadounidense Siri Petén extrae de esa fuente dos millones de pies cúbicos que son refinados para generar combustibles, gas líquido para consumo domiciliar y metano para electricidad. Que ha desembocado en esta primera fase en un descubrimiento de algo no existente antes en Guatemala que es un reservorio de gas natural, como consecuencia de eso se producen ciertos efectos positivos como el mismo gas, el condensado de este gas que viene siendo un hidrocarburo de alta calidad y las utilizaciones futuras de estos hidrocarburos. Genera varios subproductos, uno de esos es un condensado que es un hidrocarburo líquido de alta calidad, puede ser sujeto a refinación y obtenerse combustibles como gasolinas, diésel, etc. El gas líquido, un LPG, que es el que se consume regularmente a nivel domiciliario para cocina y gas principalmente metano cuya aplicación es la generación eléctrica. Esta explotación controlada abre la posibilidad de impactar la producción de energía en el país y cubrir el déficit de energía eléctrica, para lo cual genera un impacto menor en el ecosistema, aseguró el gerente de la compañía. El yacimiento está ubicado en la cuenca de Petén, ahí la transnacional ha perforado tres pozos, de los que uno ya genera productividad equivalente a unos 20 millones de barriles de petróleo. Sí, nosotros hemos cuantificado de este pozo en particular un volumen de barriles equivalentes de petróleo de 20 millones. Sin embargo, el potencial que estamos hablando es de 120 millones de barriles equivalentes de petróleo. Estamos hablando de una planta que podríamos llegar a colocar de 50 megavatios de capacidad. Solo en la primera etapa fue necesaria la inversión de alrededor de 50 millones de dólares para tareas de perforación. En la siguiente, prevé destinar aproximadamente otros 30 millones de dólares. Si bien en Guatemala hay explotación petrolera, esta es insuficiente para suplir la demanda energética. Por ello, Siri Petén provee unos 10.000 barriles de petróleo. La compañía que ejecuta operaciones en Sudamérica calificó como beneficiosa la operación para el país. pude de petróleo. La productos más ofvernados en Sudamérica calificó como beneficios del